En el área Vera, Olaya para Vera, el cabezazo de Fuego Canales, Olaya, abajo Olaya, va por el individual Olaya, aquí es Vera, Vera, Olaya, Olaya, Primero, gol, gol, 2 por goles del Calián. A los 8 minutos del complemento se tenían que juntar, tenían que formar una pared para no romper esa defensa, iba por Cominques, aquí Vera, el apoyo con Cominques, y ya pasó por la izquierda Castillo, por la derecha Olaya, se viene Boyz, Olaya, al arco, gol, 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 de Fuego Canales. Dolores, del Calián. Se golpeó feo en la celebración, a los 14 minutos del complemento, el pase para Olaya, pasaban hasta los 4 de Boyz, Olaya remató cruzado, doblete de número 2. Se viene Copsol Al centro de Ardiles, arriba el cabezazo Pivotea ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Deportivo Copsol Apareció el goleador de la segunda división Apareció el paraguayo Alguien le pivoteó esa pelota en el centro de Ardiles Ponenle cuenta y se pone bonito El partido aquí en el Callao, Carlos Dos a tres Pone su firma aquí en el Callao, Esporboidos Y le cuenta Copsol que tiene uno